Muy buenas a todos, bienvenidos a W's, un día más Y estamos a un día de que empiece el Raspigging Seguramente saque otro vídeo Dentro de poco, porque nos hayan puesto Cómo se va a venir el Raspigging, qué cosas va a tener Y cosas así, así que estaros muy asententos Daros la campanita y esas cosas si no queréis perderos nada Dicho todo esto, hoy he dicho Que les enseñamos a esta gente de W's Y he estado probando últimamente una W's Que me ha gustado bastante, es bastante agresiva Sirve tanto, bueno, para lo que queráis Porque es muy agresiva, hace mucho daño Y encima le podemos poner un poquito de defensa si cabe a la cosa Así que he dicho, sin más Del tirón, vamos a enseñársela ¿Dónde se la enseñamos mejor que nunca? Pues mira, en las últimas islas ¿No? Como tengo que hacer cosillas por aquí En Santuario Crepuscular, nos vamos a ir Allí, tranquilamente, cazoría privada Y vamos probando, para las últimas islas Ahí a darlo todo Y vamos a ir viendo un poquito cómo funciona esta build Porque ya os digo, es bastante agresiva y he dicho Vamos a enseñársela, ahí, que la disfrute Para todos vosotros, de mí, para ti Para siempre, bueno, pues una vez que Llegamos aquí al mapita correspondiente Nos toca iniciar el combate ¡Pam! Ni tan mal, ¿no? A ver, ¡el rousito de mi vida! Ven acá para acá Venga, vamos a ver Bueno, pues Escucha, ni tan mal, ¿eh? Vamos a ir enchuflando A ver, quieto aquí Dame un segundito Me gusta ponerme de la cola No te gires, no te gires, quieto, no te gires Toma, pam, 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 vale Las he hecho mejores Así entre tú y yo Vamos Ahí estamos Eso es Cómo le gusta de road ir de lado a lado, ¿eh? Como si no hubiese un mañana Ven aquí Capitán Cazuncillos Ahí estamos Creo que le gusta moverse a este hombre De verdad, ¿eh? Yo creo que es Este y el Stormclaw Yo creo que son de los Begemuth Que más se mueven los bichos Bueno, como estáis viendo Ojo Me tengo un criticazo de dado ahí, ¿no? Bueno, le hemos roto ya una parte Vamos a fundirle aquí Uh, me he quedado sin esta mina Ahí Venga Vamos a darle en otra Ya sabéis que a los Begemuth Muchas veces si les rompéis las partes Les mandáis al lobby Al suelo, un ratillo O sea, que si le vais rompiendo partes Ni tan mal ¿Dónde se ha ido este hombre? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas tan lejos? ¿Ya te vas a curar? Si acabamos de empezar Venga, vamos por aquí Vamos por allá ¿Veis? Críticos de mil Daño más o menos normalito y corriente Cuando usamos la unicélula Si es que la uso Que se me olvida mucho Yo soy muy de olvidarme ¿Dónde estás, crack? A ver Al suelo Venga Voy, que voy Espera, toma Una de regalo Esto por aquí Te fundimos aquí A negro Vamos Vamos Eso es Venta la luz Caroline Decía aquello de la película Mira como reventamos, eh Ahora vamos a la otra parte Importante Ir rompiéndole las partes No te vayas, no te vayas Ven aquí Quédate conmigo Esa la buena Claro Así le vamos rompiendo partes Y no pasa nada Eso es Otra por aquí Que le queda la cola Aquí una patita Otra que le rompemos Yo creo que ya por aquí Toma, a ver Pum, 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 pum Sí señor Ahí dando Rápidamente a donde necesitamos Ay, que se me escapa Ven aquí No te vayas Se me ha ido ¿Dónde está? ¿Hola? Aquí Mira Debajo ¿Dónde estoy? Aquí Para ti Para mí Impresionante Espectacular Y el erode Que le mandamos ¿Le hemos roto todas las partes? Creo que le hemos roto todas las partes ¿No? Diría que sí Pues nada A ver Vamos Bien Ven aquí Ven aquí crack Vale Iba a rematarle Con un super golpe especial Épico fuerte De la vida Pero no me ha dado tiempo Bueno Como veis La build bastante fresquita Bastante bien Ningún problema en el erode Le vamos rompiendo partes Hacemos bastante daño Sobre todo si utilizamos la unicélula Mira Un desafío Puntería certera Y me dan el tinte de Eclipse Porque Lo valemos Vamos a probarlo con otro ¿Para qué te acabas de llevar niño? Uy Que no lo he stuneado Pero ¿Por qué me haces esto? Uy Le he dado un golpecillo flojo Bueno Le hemos quitado 4.000 Flojo flojo Pero le hemos reventado Venga Cara Que vas a saltar Ujú Como va a saltar